Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo en directo con información que se genera desde el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, ya que el día de hoy está prevista la firma de un convenio entre el presidente del Consejo Nacional Electoral y la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblita. Se trata de un convenio específico de cooperación interinstitucional, a través de las pantallas de Venezuela, el desarrollo de esta firma de convenio entre importantes instituciones como el Consejo Nacional Electoral y las universidades. Hay que destacar que para cada elección que se desarrolla en nuestro país, se hace importante la participación de las casas de estudio, estas universidades que tienen un tipo de cooperación con el Consejo Nacional Electoral. Vean ustedes a través de las pantallas de venezolanas de televisión, el estrechón de manos y la firma de este importante convenio. Vamos a escuchar parte de la actividad. La ciudadana Sandra Oblita Cerrusa, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. De verdad, un placer para nosotros estar hoy acá. Saludo, por supuesto, este... Saludo especial, por supuesto. Agradecemos el recibimiento por parte del Poder Electoral, su presidente, el rector Pedro Calzadilla, profesor Pedro Calzadilla, las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentes hoy acá y, bueno, por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me acompaña el secretario, el profesor Alex Díaz, trabajadoras y trabajadores tanto del Poder Electoral como de la Universidad Bolivariana de Venezuela que están presentes hoy acá. Bueno, para la Universidad Bolivariana de Venezuela es de verdad de gran satisfacción poder concretar este convenio el día de hoy que en el marco, además de la celebración de los 18 años de la universidad, nos reivindica en esa función que se nos da en la creación que es justamente formar para la institucionalidad del nuevo Estado que se constituye a partir de la Constitución de 1999. El Poder Electoral es sin duda una institución fundamental a la cual la Universidad Bolivariana de Venezuela pues encomienda su formación en términos de esa nueva institucionalidad por cuanto es de las novísimas instituciones que se forjan al calor de la configuración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son muchas las cosas que podemos hacer en conjunto. De hecho, ya estamos estableciendo un primer, digamos, intercambio con el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral en función justamente de trabajar. No solamente en lo que ya el Instituto tiene alguna experiencia que es justamente el desarrollo del trabajo en los sistemas y procesos electorales en materia de registro civil, en materia de cursos, talleres, diplomados, sino ir más allá. Con el abarque la universidad pone a la disposición y pone justamente para asumirlo desde la vanguardia generar estudios conducentes a grado como lo son especializaciones, maestrías, doctorados que se puedan realizar en esa materia y que se puedan realizar no solamente para formar a los trabajadores del poder electoral que merecen el reconocimiento, las acreditaciones, la certificación del conocimiento que ya tienen, sino también para avanzar en la difusión de lo que es el sistema y el modelo electoral venezolano en nuestro país, incluso más allá. Entonces, la Universidad Bolivariana de Venezuela pone a disposición toda su capacidad académica, toda su capacidad investigativa desde nuestros centros de estudio para avanzar en lo que puedan ser diseños de líneas de investigación en materia de sistemas y procesos electorales y de registro civil. Cuando hablamos de sistemas y procesos electorales incluimos también lo que puede entenderse en la perspectiva del financiamiento de las organizaciones políticas, la organización de las organizaciones políticas. Creo que se trata de sistematizar un trabajo que ya se ha venido haciendo y que ahora, de manera conjunta, la Universidad Bolivariana de Venezuela y el poder electoral pueden desarrollar y desarrollarán, no tengo duda, para crecer en lo que es la difusión de la fortaleza que este poder electoral tiene en todo lo que tiene que ver justamente con un modelo electoral capaz de garantizarle al pueblo de Venezuela todo, la veracidad de lo que son sus decisiones políticas en términos de participación protagónica que el pueblo venezolano se ha dado. Viva entonces la firma de este convenio para estrechar los lazos de la Universidad Bolivariana de Venezuela con el poder electoral, con su Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral y poner a disposición todas las fortalezas que tenemos en esta materia, en lo académico, en lo formativo, en lo investigativo y en el anclaje que también tiene la Universidad Bolivariana de Venezuela en las comunidades. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad, por supuesto, agradecer al profesor Pedro Calzadillas, rector presidente del Poder Electoral, al profesor Manuel Carrero, presidente, director del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, por permitirnos la oportunidad de estrechar estos lazos, de encontrarnos hoy y de poder avanzar, juntando, como les decía, la experiencia de la universidad con esta institución a la que me unen gratos recuerdos. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras a cargo del rector Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a su casa, la sede del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, profesora Sandra Oblitas. Esta institución está hoy de fiesta de que estés aquí de vuelta. Ahora, en tu nueva condición de rectora de esa importante universidad, entrañable universidad, Universidad Bolivariana de Venezuela, la UBB. Sandra, tu casa. Gracias. Sabemos, conocemos de tu trayectoria aquí, y la contribución que has dado, diste, y sigues dando para hacer buenos los principios de nuestra Constitución en este poder, el poder electoral. Mucho le adeuda a lo hecho y logrado durante estos años, al trabajo tuyo, y del equipo que dirigiste durante tanto tiempo aquí. Así que, además de la fiesta que nos, que nos convoca hoy, esta fiesta académica del saber, del conocimiento, también la alegría de que estés con nosotros. Le doy la bienvenida al profesor Alex Díaz, secretario, gracias por estar aquí, secretario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, al profesor Manuel Carrero, director general del IAEPE, Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, fundación adscrita al Poder Electoral, dedicada justamente a llevar todo el inmenso campo de investigación, publicación, reflexión, formación, que esta institución, como todas las instituciones de los poderes públicos, del poder público, integran el poder público, tiene la obligación de llevar adelante como parte de sus funciones. Y saludar la presencia de Elsa Gualdrón, directora ejecutiva del Consejo Nacional Electoral, también persona vinculada y parte de los procesos académicos universitarios de formación. Bueno, muchas gracias. Complacidos por la firma de estos dos convenios, en el día de hoy, estamos cumpliendo una obligación, trabajar juntos. La institucionalidad del Estado venezolano toda, a veces se encierra y a veces tiene al lado a un vecino, a una vecina y con que tiene capacidades, potencialidades que requiere y a veces no nos no volteamos a vernos, no nos encontramos, no nos abrazamos, no unimos esfuerzos. Yo creo que estamos haciendo lo que nos toca hacer y creo que lo hacemos en un buen momento. Si si decimos, si pensamos en todos los campos y las cosas que tenemos posibilidades de realizar, pasaríamos aquí, si pudiéramos mencionar, la pasaríamos aquí toda la mañana. Campos distintos de nuestro, de los saberes, del mundo científico, del mundo de las ciencias sociales. El poder electoral tiene la responsabilidad de llevar materias fundamentalísimas de la vida colectiva de los venezolanos y las venezolanas, no solo en el campo de la vida política, los procesos electorales, sino también, Sandra lo ha nombrado, la profesora Sandra Olita, rectora de la Universidad Bolivariana, quien llevó también esa responsabilidad durante muchos años, los temas vinculados al registro civil, materia fundamentalísima de la vida colectiva y obligación que tenemos todavía para avanzar en ese territorio todavía más y hacer cumplir las obligaciones que tenemos por constitución, por la constitución y las leyes. La política, el mundo de la política, el mundo de las ideas, de las ideas políticas, los procesos de legitimación, de formación de la voluntad popular, el campo de los partidos políticos, su historia, su presente, las relaciones de los distintos poderes, la evolución de nuestro proceso electoral, los cambios experimentados, las realizaciones, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que indagar y que explicar todavía de lo que se ha hecho y de lo que hemos hecho como pueblo en estos 200 años de vida republicana? ¿Cuánto nos toca todavía aportar con la experiencia que nosotros hemos acumulado durante todos estos años mostrarle al mundo? Decirle al mundo lo que tenemos como experiencia en el desarrollo de un poder único quizás en el mundo, un poder electoral para configurar los cinco poderes de una república. ¿Cuánto necesitamos mostrar para formar compañeros y compañeras fuera de la institución y dentro de la institución? Nosotros tenemos varios miles de trabajadores que han que llevan y han acumulado y han desarrollado y han destrezas, capacidades, conocimiento y a veces esa experiencia no se traduce en el reconocimiento formal, académico. Avanzar, lo hemos conversado, la posibilidad de acreditar saberes y experiencias, reconocer, me decía que había certificación, certificar saberes y experiencias, acreditarlas para justamente permitir el desarrollo y fortalecimiento del recurso que del trabajador o de los trabajadores y las trabajadoras que hacen vida aquí en la institución. Son infinidad de cosas, diplomados, formaciones, maestría, posgrados, investigaciones, publicaciones, cosas que nos toca hacer juntos y no hay excusa para no hacerlo. ¿Verdad, rectora? Un gusto estar firmando hoy este convenio, un gusto recibirte aquí en casa, tu casa y reiterar a nombre de quienes trabajan en el IAEPE, laboran en esta institución, Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, la voluntad de que avancemos juntos. No dejemos esto en el papel. Sabemos que las urgencias de la vida y de las exigencias de la rutina, de la burocracia que a veces nos consume puede hacer, puede llevarnos a la tentación de poner a un lado estas cosas que a veces no sé qué, no las ponemos en el centro. Siendo una universidad y siendo su obligación, creo que Manuel, creo que el profesor Manuel Carrero, esto nos va a obligar a nosotros a poner en el centro y así como urge y debe hacerse una extraordinaria elección el 21 de noviembre, como la hemos hecho durante todos estos años, urge también que avancemos en esta materia que es al final esencia y no es de la vida de una institución. Gracias a todos y a todas, gracias Sandra, rectora, gracias compañeros y compañeras. Muy buenos días. Acá vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral. Ustedes pudieron apreciar a través de las pantallas de Venezuela de televisión la firma de este convenio de carácter interinstitucional han dicho que es también para la certificación de conocimiento para avanzar en la disfunción del sistema electoral venezolano. También la Universidad Bolivariana de Venezuela ha puesto a disposición del Consejo Nacional Electoral su capacidad investigativa y de formación. Con estas imágenes nosotros despedimos el contacto informativo. Gracias.